Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de Naif Vallés. En el último vídeo estuvimos viendo el primer vídeo sobre, bueno, pues sobre clasificación, sobre aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? Decíamos que este primer vídeo, bueno, pues lo íbamos, o este primer algoritmo, lo íbamos a enfocar, lo íbamos a meter dentro del enfoque de probabilidad y que además iba a ser el más simple que existía dentro de lo que son las redes vallesianas, ¿vale? Para poder hacer aprendizaje. Tiene una serie de requisitos y, bueno, pues estuvimos viendo un poco en qué consistía, cómo implementarlo, su pseudocódigo, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez visto, bueno, pues ese algoritmo, que es el más sencillo, se vio que, bueno, pues tiene una serie de problemas. O sea, es un algoritmo que llevamos muchos años ya utilizando, básicamente se ha estudiado en infinidad de sitios, se ha probado en infinidad de sitios y, bueno, pues hay muchos investigadores que han trabajado sobre él y se ha visto, bueno, pues que tiene una serie de problemas. De los problemas más principales, más importantes, pues son los que vamos a tratar en este vídeo y ver cómo solucionarlos. Luego hay más problemas, por así decirlo, y que, bueno, pues ya son a lo mejor muchas veces muy concretos, de un área muy concreta y que, o de un problema muy concreto y que eso, bueno, pues hay que abordarlos ya y buscar información sobre ellos según el tipo de problema que estemos implementando, que estemos solucionando, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a problemas generales que nos podemos encontrar dentro de lo que son el algoritmo de Naipayes, bueno, pues tenemos estos tres que son los más, bueno, pues los que más guerras nos pueden dar. El primero es, bueno, pues que cuando tenemos nuevos ejemplos, pues si trabajamos con frecuencias relativas, nos toca recalcular todas las probabilidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recordar que nosotros, según estábamos haciendo los sumatorios, después de hacer los sumatorios, lo dividíamos por el número total de ejemplos. Una vez que nosotros tenemos, nos devuelve el algoritmo esas matrices con las frecuencias relativas, si, por ejemplo, ahora tenemos nuevos ejemplos, pues tenemos que añadirlos a los ejemplos que teníamos anteriormente y de nuevo pasárselos todos al conjunto completo, los ejemplos que teníamos antes más los ejemplos nuevos y pasárselos de nuevo al algoritmo para que vuelva a hacer otra vez todos los cálculos y vuelva otra vez a calcular las frecuencias relativas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución a esto? Pues la solución a esto es que esas matrices, en vez de almacenar frecuencias relativas, almacenen frecuencias absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que no normalizamos. No dividimos por el número total. Simplemente almacenamos el número, ¿vale? Decimos, por ejemplo, probabilidades a priori. Bueno, pues ahí no guardamos una probabilidad, ya no estaríamos hablando de probabilidades, estaríamos hablando de una frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Que no es una frecuencia relativa, luego no es una probabilidad. Lo que tendríamos serían números, cantidades, ¿de acuerdo? La MC, que antes almacenaba probabilidades a priori, ahora lo que almacenaría simplemente es la cantidad que hay de ejemplos de cada clase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tulipanes, 343, margaritas, 844, etc. ¿De acuerdo? Luego, cuando vayamos a utilizarlo, ahora ya sí, cuando vayamos a utilizarlo, pues ahí es donde tenemos que hacer en un momento todas las normalizaciones. Antes de utilizarlo, normalizaríamos por el número total, ¿vale? Pero no antes. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esas matrices, si llegasen nuevos ejemplos, lo único que tenemos que hacer es pasar esos nuevos ejemplos por el algoritmo y los resultados que nos den, sumárselos a los que ya tendríamos, ¿vale? Como no tendríamos frecuencias relativas, sino absolutas, pues simplemente sumárselos y ya está. De esa forma, según nos vayan llegando nuevos ejemplos, pues vamos pasando por el algoritmo solamente esos nuevos ejemplos, no todos los anteriores. Imaginaos que si estamos hablando de cientos de miles o incluso millones de ejemplos, es que esto tiene un coste, o sea, en tiempo y en muchas cosas, ¿no? En dinero y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, pues eso, minimizar ese problema. Entonces, como digo, pues se guardan solamente los números, las cantidades, y no se divide por el número total y de esa forma evitamos las frecuencias relativas. Bien, otro de los problemas que nos encontramos son que muchas veces las probabilidades son muy bajas, ¿vale? En realidad, muchas veces cuando nos ponemos a hacer cálculos, pues resulta que obtenemos cosas como que cuando dividimos, ¿vale? Obtenemos ya la frecuencia relativa, obtenemos cosas como 0,00003, por ejemplo. Pero claro, si empezamos eso a multiplicarlo por otra probabilidad, que también es 0,00004, por ejemplo, pues aquello da unas probabilidades con unos números muy, muy, muy bajos, ¿vale? Muy cercanos a cero. Esto provoca que tengamos errores en las multiplicaciones debido a la falta de precisión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, pues la solución a esto lo veremos en la siguiente diapositiva, y es utilizar magnitudes en vez de utilizar probabilidades, ¿vale? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero hay que tener en cuenta eso, es decir, esto es un problema que nos vamos a encontrar en muchísimos algoritmos, ¿vale? De hecho, las redes bayesianas tienen este problema, y las redes neuronales también tienen este problema, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar este problema, como digo, muchas veces se utilizan los logaritmos, ¿vale? Que son los que nos dan las magnitudes, en vez de utilizar las probabilidades como tal, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta solución que vamos a ver aquí, no solamente se va a aplicar a las redes bayesianas, sino también lo vamos a aplicar incluso a otros algoritmos, como pueden ser las redes neuronales. Bien, otro de los problemas que también es muy importante y que se suele dar muy a menudo, son las probabilidades 0. ¿Qué pasa si para una clase, atributo y valor, no tenemos ejemplos? Pues que nos da 0 dividido entre algo, ¿vale? O 0 si utilizamos frecuencias absolutas. ¿Cuál es el problema? Que 0 multiplicado por cualquier otra cosa es 0. Entonces, ahí empezamos a tener un problema, ¿vale? Porque si esas combinaciones de datos no aparecen en los ejemplos, pues vamos a empezar a tener probabilidades 0, lo que significa que está alterando un poco, bueno, pues todos nuestros cálculos. ¿Cuál es una de las soluciones? Una de las soluciones es obtener más ejemplos, ¿vale? En las cuales, con la esperanza, mejor dicho, de que en los cuales aparezcan esas combinaciones. Pero, ¿qué pasa? Que si, a pesar de obtener más ejemplos, gastarnos tiempo, dinero, fuerza y demás, si no obtener más ejemplos, siguen sin aparecer. Bueno, pues, para solucionar ese problema, hace ya muchos años, ciertos matemáticos, pues, que ya tuvieron ese problema en el mundo de la estadística, bueno, pues aplicaron una serie de soluciones, ¿de acuerdo? La más conocida es el suavizado, ¿vale? Aunque también existen otro tipo de soluciones que se llaman de regularización, ¿vale? El suavizado se podría englobar dentro de lo que son las soluciones de regularización, ¿vale? Las técnicas de regularización, y existen más, ¿vale? Es decir, luego, por ejemplo, en redes neuronales, pues, veremos que también existe la regularización, porque tenemos el mismo problema, o parecido. Y, bueno, pues, aquí en este caso vamos a ver el suavizado, que es un tipo de regularización, como digo, se puede ver como un tipo de regularización, y, bueno, pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas también, ¿de acuerdo? El problema que teníamos con las probabilidades muy bajas, he dicho que se puede solucionar utilizando logaritmos, de esa forma utilizar magnitudes en vez de utilizar los números como tal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor, bueno, pues muchos de vosotros habéis visto suficientes matemáticas y sabéis lo que son los logaritmos, ¿de acuerdo? Para aquellos que no, os diré que, bueno, primero, que os deberíais de conocer este tipo de herramienta matemática, porque se va a utilizar bastante dentro del mundo del aprendizaje, igual que pasa, por ejemplo, con ciertos datos de la estadística, como son la media, la varianza, la distribución de Gauss, etcétera, os recomiendo que le echéis un vistazo, pero, a modo de resumen, os diré que un logaritmo lo que nos dice es la magnitud, ¿vale?, que tiene un número. ¿Qué quiere decir esto con magnitud? Bien, magnitud, básicamente, o el orden de magnitud, básicamente, lo que nos viene a decir es cómo de grande es un número. Imaginar que tenemos, bueno, pues determinamos que el número 1 es magnitud 1, ¿de acuerdo? Bien, el número 10, si estamos hablando de logaritmos en base 10, ¿vale?, sería magnitud 2, ¿de acuerdo? El número 100 sería magnitud 3, el número 1000 sería magnitud 4. Básicamente nos está diciendo casi qué cantidad de ceros, no exactamente, pero qué cantidad de ceros hay detrás, ¿vale? Los logaritmos se utilizan bastante en el mundo estadístico, matemático, científico, etcétera, precisamente porque es más fácil trabajar con magnitudes que trabajar con números o probabilidades concretas. Debido a que muchas veces nosotros lo que vamos a tener es números con probabilidades muy bajas, entre 0,0000, 0,0000, que luego cuando se multiplican se van convirtiendo en, se van metiendo cada vez más ceros, por así decirlo, y para evitar esto, como digo, pues utilizamos logaritmos porque igual que, por ejemplo, el 10 o el 100 o el 1000 son magnitudes 2, 3, 4, el 0,1, el 0,01, el 0,001 serían magnitudes menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, lo he hecho a modo muy resumen, ¿vale? Porque esto hay que, o sea, decir, hay que ver los libros de matemáticas, hay que verlo con más detenimiento, los logaritmos tienen serie de propiedades, los logaritmos están muy vinculados con las potencias, ¿vale? Con las raíces, ¿vale? Son una eterna de operaciones, ¿no? Potencias, raíces y logaritmos están muy vinculados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente os lo quería decir porque de esa forma lo que vengo a decir es que es más fácil trabajar con magnitudes porque en este caso, imaginaos, el 0,00000, lo que sea, 1, pues a lo mejor es magnitud 12, por poner un ejemplo. Y el 0,000003 es magnitud también 12, pero uno es 12,1 y el otro es 12, no sé qué, ¿vale? Estos números son más fáciles de sumar, multiplicar y demás y se cometen menos error a la hora de hacer estos cálculos. De hecho, incluso se simplifica porque si utilizamos logaritmos, entonces en vez de trabajar, perdón, con multiplicaciones se trabajan con sumas, ¿vale? Y restas, ¿de acuerdo? En vez de multiplicaciones se utilizan sumas, ¿vale? Todo esto tiene que ver con las propiedades de los propios logaritmos, cuando se convierte de... Bueno, cuando, por ejemplo, la multiplicación, el logaritmo de la multiplicación de los números se convierte en la suma de los logaritmos de los números, cosas así, son propiedades de los logaritmos, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta basándonos en las propiedades matemáticas y, como digo, si no lo entendéis bien, tenéis que ir a un libro de matemáticas y revisarlo, ¿de acuerdo? Son matemáticas, son muchas de ellas, incluso casi del colegio. Entonces, si no lo recordáis, como digo, echad un vistazo. Bien, ¿qué logaritmos vamos a usar? Bueno, los logaritmos los hay de base 2, los hay de base 10 y los hay, también muy conocidos, los logaritmos neperianos, que se llaman, que son de base E. Base E, número E, ¿vale? Acordaros que en el vídeo anterior estuvimos viendo la función gaussiana, hablábamos de un número E, que es parecido al número pi, es un número también irracional, pero que tiene un valor concreto, ¿vale? Es una constante, entonces, hay también logaritmos en base E, son muy comunes, se utilizan muchísimo en ciencias, en matemáticas y, por supuesto, en informática, en especial en la integridad artificial, ¿vale? El número E también va a aparecer muchas veces, igual que el número pi y demás, ¿vale? Entonces, normalmente se usan, aquí vamos a usar logaritmos, pero a pesar de que los logaritmos más comunes, que hemos visto a lo mejor en el colegio y demás, porque son los más sencillos de calcular, son logaritmos de base 10, aquí vamos a utilizar o el base 2 o neperianos. Base 2, porque en informática es muy típico, datos binarios, bueno, pues es la base con la que se calculan también los bits, los pies y demás, y neperianos, porque dentro del mundo de la ciencia, pues se utiliza también muchísimo los neperianos, entonces, bueno, pues también el número E también se utiliza muchísimo y es lo que en un momento dado se puede usar, ¿vale? Podemos usar uno, podemos usar otro, yo siempre recomiendo, como siempre, utilizar librerías, librerías que os hagan estos cálculos, porque van a hacerlo de forma mucho más eficiente, ¿vale? 100, 200, 300 veces más eficientes y más rápido que lo que podéis hacer vosotros, y entonces, aquí, bueno, pues tenemos que hacer una serie de conversiones, ¿vale? Para poder trabajar con ellos. Como digo, cuando nosotros estábamos calculando la probabilidad de una variable Y dada a una serie de variables X1, X2 hasta XN, ¿vale? Esa probabilidad va a ser proporcional, ¿vale? No igual, sino proporcional, porque daros cuenta de que en cuanto ya pasamos de tener probabilidades, le aplicamos algo como son los logaritmos, ahora ya tenemos magnitudes, ¿vale? Entonces, ya no tenemos probabilidades, ya no podemos, ya vamos a trabajar con estos números porque son más sencillos, pero ya no serían probabilidades. Entonces, como digo, es proporcional, ¿vale? Eso significa que una probabilidad que aquí es mayor que otra, aquí también este número va a ser mayor que otro, ¿vale? ¿A qué? Bueno, pues recordar que aquí tenemos que esto sería, al final, la probabilidad de X1 dado Y por la probabilidad de X2 dado Y por la probabilidad de Xn dado Y por la probabilidad de Y, ¿vale? Eso sería aplicando 9pages, acordaros que cada una de las variables, estas variables son independientes del resto, ¿vale? Con lo que todas, la probabilidad total se calcularía así, tal y como lo acabo de decir, ¿vale? Bueno, pues eso hay que traspasarlo a logaritmos. Y tal y como he dicho antes, el logaritmo de una multiplicación se convierte en la suma de logaritmos, ¿vale? Entonces, en vez de tener esto por esto por esto por esto, lo que tendríamos es logaritmo de esto más logaritmo de esto más logaritmo de esto más logaritmo de esto, ¿vale? Pero me estaréis preguntando, bueno, ¿y entonces por qué se pone menos y menos aquí, por ejemplo, delante de logaritmos? Por lo que os he dicho antes, porque como estamos tratando con números muy bajitos, el logaritmo, por ejemplo, en base 10 de 1000 sería 3, ¿vale? Pero el logaritmo de 0,001 sería menos 3, ¿de acuerdo? Como lo que nos darían serían números negativos, ¿vale? El logaritmo de una probabilidad muy baja nos va a dar un número negativo, de hecho, el logaritmo de una probabilidad siempre nos va a dar un número negativo, porque como es un número por debajo de 1, siempre nos va a dar un número negativo, aunque sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues, esta probabilidad al convertirla al logaritmo, en este caso ln sería logaritmo neperiano, ¿vale? Neperiano, base e, o podemos poner aquí log, ¿vale? Otras veces ponen log, y cuando en informática ponen log es normalmente base 2, no base 10, tenéis que tener cuidado, ¿vale? Log, bueno, pues nos va a dar un número negativo. Al poner este negativo por delante, nos lo convierte a positivo, ¿de acuerdo? Por eso aquí utilizamos este negativo, y esto también pasa lo mismo, es decir, a cada uno de los logaritmos estos, ¿vale? El logaritmo de estas probabilidades, mejor dicho, bueno, pues se le ponen menos por delante, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues en vez de multiplicar, como hacíamos antes, esto, y luego multiplicarlo por esto, lo que tenemos que hacer es sumarlos, tenemos que sumar estos números, que ya os digo, que tienen estos números negativos por delante, realmente todos estos números son positivos, y luego se le suma este por último, que es también positivo. Cuando lo hemos sumado, nos dará un número, puede ser 343, 124, no sé si ese número es tan grande, ¿vale? Pero sí que puede ser un número, puede ser un 4, un 6, un 8, un 5,3, un 12,1, cosas así, ¿vale? Entonces, una vez generamos eso, pues podemos comparar unos con otros. Si uno nos ha dado 8,5 y otro nos ha dado 6,4, pues el 8,5 es mayor que 6,4. Y por las probabilidades matemáticas de los logaritmos, sabemos que si un logaritmo es mayor que otro, si la magnitud de uno es mayor que otro, también significa que la probabilidad de uno es mayor que la probabilidad de otro. Pero, hay un matiz. Y el matiz es que, muchos pensaréis que el 8, algo es mayor que el 6,4. Por ejemplo, pues está mal, porque como estamos hablando de magnitudes, ¿vale? El 8, algo significa que es una magnitud mucho más pequeña, ¿vale? Porque estamos en la parte del tercer y uno, que el 6, algo, ¿de acuerdo? Y este es otro error que se suele cometer, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos una magnitud 3, significa que hemos aplicado esto y nos ha dado, por ejemplo, 0,004, por ejemplo. Si tenemos una magnitud 8, significa que es una probabilidad, su probabilidad asociada sería 0,0000, o sea, 7 ceros y luego un número, el que sea. Esa probabilidad es mucho más pequeña que la otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener cuidado con eso. Porque, en realidad, cuando utilizamos logaritmos, hay que tener en cuenta que un logaritmo que es mayor que el otro, significa que sus probabilidades, ¿vale? Sus probabilidades, sí, son proporcionales, están vinculadas, pero las probabilidades de uno y otro, la probabilidad de un logaritmo que es más pequeño, ¿vale? Que es 1, 2, 3, son probabilidades asociadas a él, muchísimo mayores que logaritmos que tienen 8, 9, 10, o lo que sea, ¿vale? Porque estamos hablando de magnitudes, en este caso, negativas, ¿vale? De magnitudes de 0, trá, 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 ¿vale? Si fueran positivas, ¿vale? Si estuvieran por encima del 1, si esto de aquí fuese del 1 en adelante, pues está claro que un logaritmo, por ejemplo, asociado a 1.000, que es 3, es más pequeño que un logaritmo asociado a 1.000, que es 6, ¿vale? 6 sería más grande que 3, y ahí sí coincidiría. Pero aquí, como estamos entre 0 y 1, un logaritmo que es, por ejemplo, o su valor es 1,4, es muchísimo mayor que un logaritmo asociado a una probabilidad que es de, por ejemplo, 6,5, ¿vale? De hecho, es casi un millón más grande, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta con esto. Como digo aquí, se trabaja con magnitudes, ¿vale? Y las multiplicaciones se convierten en sumas por las propiedades de los logaritmos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes, hay que tener cuidado a la hora de trabajar con los logaritmos. ¿Qué pasa si en un momento dado nosotros queremos volverlo a probabilidades? Es decir, nosotros ya con esta información podemos saber si un logaritmo, si este logaritmo, por así decirlo, es de 8 y este es de 6, este es mayor que este, ¿vale? O sea, lo que acabo de decir. Pero, ¿qué pasa si en un momento dado queremos saber la probabilidad real que está asociada a eso? Bueno, pues para hacer eso, pues tenemos que hacer lo que acabamos, o sea, es decir, lo que acabo de poner aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la probabilidad asociada a los, imaginaros que estamos hablando, en este caso estamos hablando de una clasificación binaria, ¿vale? Positivo o negativo, ¿vale? Pues, x sub de 1 a n significa todos los ejemplos, ¿vale? O sea, es una, es un, es una, perdón, es una abreviatura, ¿vale? Una simplificación de esto, ¿vale? De x de 1 hasta n, ya lo hemos visto en vídeos anteriores cuando hemos visto los modelos ocultos de Markov y este tipo de cosas. Bueno, pues la probabilidad de las x de 1 hasta n de los datos positivos es de las y positivas, ¿vale? ¿A qué sería igual? Por lo que siempre decimos frecuencias relativas, datos positivos, ¿vale? Dividido por datos positivos más datos negativos, ¿vale? ¿Qué significa 2 elevado a más, 2 elevado a más y 2 elevado a menos? Pues dados cuenta de que si, por ejemplo, nosotros estamos utilizando base 2, lo que tenemos que hacer es el 2 elevarlo a los logaritmos estos, ¿vale? Si nosotros elevamos el 2 al logaritmo base 2 de algo, lo que obtenemos de nuevo es el número original, ¿vale? Entonces, este más, este más, este menos, lo que significa son, en definitiva, esas magnitudes que hemos calculado a través de esto, ¿vale? Aquí hemos utilizado los logaritmos neperianos, tendríamos que utilizar el número b. Si hemos utilizado el logaritmo base 2, tendríamos que utilizar el número 2, ¿vale? Entonces, como digo, este más, este más, este menos, de hecho, por aquí lo he puesto, ¿vale? Aquí lo he puesto, aunque sea bien chiquitito, ahora lo explico, ¿vale? Lo que viene a significar es 2 elevado al número que va de aquí, sumado, o sea, perdón, dividido, perdón, a lo mismo más 2 elevado al menos. Es decir, aquí lo que vamos a hacerlo es, estas probabilidades las vamos a calcular primero para i más y luego para i menos, nos va a dar una serie de magnitudes, magnitudes para más y magnitudes para menos, y esas magnitudes son las que pondríamos aquí, ¿vale? Donde pone el más, pondríamos esa magnitud. 3,4, 6,8, lo que fuera. Y eso lo vamos a convertir en probabilidades, ¿de acuerdo? De nuevo, como os decía antes, la intuición nos puede decir que el que sea 2,8 es menor que 7,8, pero si lo hacéis aquí veréis que esto es lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea, como digo, base 2, ya sea base E, ya sea logaritmo neperiano, ya sea base 2, pues utilizáis uno u otro, ¿de acuerdo? Lo mismo para los negativos, es decir, esta es la suma total de todos, en definitiva, y esto es la cantidad que tenemos de sólo positivos o de sólo negativos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo he explicado, esto de aquí, en realidad lo que viene a significar es esto, ¿vale? 2 elevado a algo, o lo que sea, ¿vale? Más o menos, o cualquier otro valor, es igual a 2 elevado al logaritmo en base 2, de hecho este es el 2, aquí sería logaritmo E elevado al logaritmo neperiano, pero aquí sería 2 elevado al logaritmo en base 2, ¿de qué? de la probabilidad de que se dé eso, ¿vale? Dado los x, o sea, básicamente esto, a esta probabilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es que si esta probabilidad la estamos convirtiendo en estos logaritmos, ¿vale? Pues ese número, todo este número, es el que en un momento dado simboliza todo esto, ¿vale? Entonces tenemos que elevar 2 elevado a lo que sea, y nos va a dar un número, ¿de acuerdo? Y entonces, si no es base 2 el logaritmo neperiano, pues neperiano. Entonces, aplicamos esto, y obtendríamos las probabilidades originales, o sea, mucho cuidado, a la hora de la verdad, si queréis normalizar, si queréis obtener las probabilidades originales, tenéis que utilizar este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Una alternativa, bueno, pues a lo que acabamos de ver, 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 es utilizar el suavizado. El suavizado se puede utilizar tanto con probabilidades muy pequeñas, como con probabilidades 0, ¿de acuerdo? De hecho, en realidad se aplica a todas las probabilidades. En definitiva, lo que quiero decir es que, lo que vamos a hacer es que cuando vayamos a calcular las probabilidades, en vez de utilizar la frecuencia relativa normal, que es el número de ejemplos que cumple una condición partido por el número de ejemplos totales, lo que vamos a aplicar es otra fórmula, ¿vale? Bueno, pues dentro del suavizado existe en muchos tipos, podemos utilizar la PLAS, que lo veremos a continuación, podemos utilizar la interpolación lineal, que es esta fórmula de aquí, etcétera, etcétera. Es decir, siempre lo que se hace es, bueno, pues alterar ese cálculo de frecuencia relativa, en el vídeo anterior lo avisé cuando vimos el pseudocódigo, qué línea de código es la que había que alterar cuando estuviéramos hablando de este tipo de técnicas, y de esa forma podríamos, bueno, pues como digo, evitar, pues esas probabilidades tan pequeñas, o incluso las, bueno, pues las probabilidades cero, ¿de acuerdo? También se pueden mezclar ambas, es decir, nosotros en un momento dado podemos hacer un suavizado, y si a pesar del suavizado las probabilidades son muy pequeñas, bueno, pues podemos en un momento dado utilizar lo que sería el tema de los logaritmos, ¿de acuerdo? Para trabajar con magnitudes y demás. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues suavizador entra dentro de una serie de técnicas que se llaman regularización. La regularización casi siempre se basa en utilizar, bueno, pues en introducir, ¿vale? En utilizar un parámetro, ¿vale? En este caso dentro de Laplace, perdón, se suele utilizar un parámetro que se llama K, ¿vale? Es típico que ya por el uso, por los años y demás, se utilizan ciertos, para los parámetros se utilizan ciertas letras, igual que, por ejemplo, el de la normalización es la alfa y cosas así, bueno, pues dentro de Laplace se utiliza la K y demás, pero siempre se utiliza alguna letra o algo que en un momento dado le vamos a llamar parámetro y normalmente, bueno, o peso, ¿de acuerdo? Entonces, en Laplace, como digo, se utilizará la K, ¿vale? En Laplace se utiliza para evitar las probabilidades de cero, ya lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Pero existen otras técnicas de suavizado, entre ellas la interpolación lineal, ¿vale? Laplace la vamos a ver en el siguiente diapositiva de forma más tranquila, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver lo que es la interpolación lineal. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que siempre que se utiliza suavizado, siempre que se utiliza cualquier técnica regularización, lo que vamos a introducir es un peso, ¿vale? Un parámetro que le va a dar mayor o menor importancia a un lado o a otro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en la interpolación lineal, lo que tendríamos por un lado sería esta probabilidad y por otro lado tendríamos esta otra probabilidad, ¿de acuerdo? Y dependiendo del valor que le demos a alfa, le estamos dando más importancia a este o a este, ¿de acuerdo? Imaginad que aquí alfa es 1, pues 1 por esta probabilidad es esta probabilidad, más 1 menos 1 sería 0, entonces esto se anularía, ¿de acuerdo? Y nos quedaría solamente esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si alfa fuese 0? Pues si alfa es 0, entonces 0 por algo es 0, ¿vale? Más 1 más 0 sería 1, y 1 por la probabilidad esta nos quedaríamos con esta probabilidad, esto desaparecería y nos quedamos con esta probabilidad. Entonces, alfa en realidad es un parámetro que nos permite dar mayor importancia o menor importancia a un lado o a otro, ¿vale? Ya hemos visto algo parecido cuando hemos visto el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Cuando dábamos, dentro de las ecuaciones de Bellman, le dábamos más importancia o menos importancia, bueno, pues con el parámetro este que le decíamos de factor de aprendizaje, si no me equivoco, ¿vale? En el cual, pues se le da un valor mayor o menor. La pregunta que normalmente vais a hacerme a continuación es, bueno, ¿y qué valor le pongo alfa? Pues esa es la cuestión, es decir, que normalmente lo que vamos a tener que hacer es probar con valor de alfa, probar con otro, vemos si mejoramos, si empeoramos y demás. Es decir, cuando trabajamos con parámetros o hiperparámetros, realmente a veces este tipo de parámetros se suele llamar hiperparámetros, ¿de acuerdo? Ya lo veremos también en las redes neuronales que también se utilizan muchísimo. Pues lo que tenemos que hacer es probar con diferentes valores para ver cuál es el que mejor se ajusta, o sea, que es otro de los parámetros a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente lo que se hace es que se crea la ribayesiana, se le da un valor al alfa, por ejemplo, 0,5, por poner un ejemplo, y obtenemos unos resultados. Ahora vamos a probar con 0,25, se pone 0,25 y obtenemos otros resultados. Esos otros resultados se comparan con los primeros y vemos si hemos mejorado o hemos empeorado. Y de esa forma nos vamos quedando con cierto valor de alfa y seguimos ajustando a obtener, bueno, pues, un clasificador en el cual funcione lo mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces, la interpolización lineal es muy sencilla, es relativamente muy sencilla. Por un lado tenemos la probabilidad condicional y por otro lado tenemos la probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está haciendo es que nosotros realmente tenemos aquí la probabilidad condicional, la probabilidad de X de X cuando se ha dado Y. Por ejemplo, la probabilidad de X de la atributo tal cuando tenemos la clase, la que sea, ¿vale? Bien, pues, eso normalmente se calcula, pues, como se ha calculado siempre, ¿no? O sea, es decir, se obtiene de las tablas de probabilidad que hemos aprendido cuando hemos lanzado el algoritmo y ya está, ¿no? Bueno, pues aquí cuando utilizamos interpolación lineal, lo que estamos haciendo es que, imaginaros lo que yo decía antes, imaginaros que aquí tenemos un 0, ¿vale? Tenemos un 0, entonces, una vez que tenemos un 0 asignado a esa probabilidad, esa probabilidad se la multiplicamos como cualquier otra cosa, nos daría 0. Y ahí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Creerme que tenemos un problema. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, vale, esto puede ser 0, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que, si es 0, le vamos a sumar, bueno, si es 0, no, o sea, básicamente, si esto es 0, al menos va a haber otro factor, va a haber algo, que lo vamos a obtener de otro lado, ¿vale? Y, ¿cuánto vamos a aplicar? Pues según alfa, ¿vale? Si es 0,5, pues será la mitad de esto. Si es 0,25, será un 25% de esto. O sea, se le va a sumar algo siempre. Ese algo es la probabilidad a priori de X, ¿de acuerdo? La probabilidad a priori de X, no de Y, ¿eh? Cuidado, porque no es la probabilidad a priori de la clase, es la probabilidad a priori de que se dé ese atributo, o sea, ese valor es ese atributo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la P con este circunflejo encima, que los americanos suelen llamarle sombrero, ¿vale? Hot, ¿vale? Una P con un circunflejo encima, se llama probabilidad empírica. Probabilidad empírica es porque lo estamos obteniendo a través de los ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que muchos libros lo ponen así, y es para que también lo tengáis en cuenta. Entonces, es lo que os digo, es decir, si esto es cercano a 0, o es 0, ¿vale? Pues imaginaos que estamos diciendo, bueno, pues de esa probabilidad nos vamos a quedar, pues con un 75%. Y siempre vamos a sumarle otra cosa más, que en este caso sería el otro 25%, se lo vamos a sumar a partir de la probabilidad a priori de ese valor para ese atributo, ¿de acuerdo? De esa forma, lo que estamos consiguiendo es que aunque esto sea 0, como decía antes, esto siempre va a ser un valor por encima de 0. Porque la probabilidad para ese atributo, para ese valor, siempre vamos a tener algo, siempre vamos a tener algún tipo de valor por encima de 0. De hecho, tenemos que procurar que estas probabilidades sean, pues eso, valores por encima de 0. De esa forma, aunque esto sea 0,01, pero como esto siempre es un valor por encima de 0, aquí siempre, pues aunque sea un 0,01, como digo, pues esta probabilidad al final no va a ser 0 exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que jugar con esa alfa para darle mayor importancia o menor importancia, ¿vale? Este tipo de soluciones son mejores que la que vimos en el pseudocódigo anterior, cuando decíamos, tenemos que ver, perdón, si la probabilidad está por debajo de un umbral que llamábamos épsilon. Si está por debajo, entonces no le asignamos esa probabilidad, por ejemplo, 0,000, no, sino que le asignábamos directamente a una probabilidad que fuera del 0,005, por ejemplo, 0,001. Bien, eso tenía un problema. El problema que tenía es que nos cargábamos las probabilidades, porque ya la suma de las probabilidades ya puede ser que nos sumaran 1. Entonces, tenemos que renormalizar de nuevo al final. Y era un poco, bueno, pues tedioso y costoso. Entonces, una alternativa a eso es la interpolación lineal, porque de esta forma lo que estamos consiguiendo es que estas probabilidades sigan siendo la suma 1, ¿de acuerdo? Entonces, sí que están normalizadas y no hay que renormalizar al final, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la interpolación lineal se basa en eso, en que nosotros por un lado tenemos esta probabilidad, que es la que estamos calculando y que es la que teníamos hasta ahora. Bueno, pues a esa probabilidad le vamos a sumar siempre algo, ¿vale? Y para ciertos valores de alfa, para ciertos valores de alfa, tal y como digo aquí abajo, se maximiza la eficacia. Es decir, dentro de los algoritmos de suavizado y dentro de los algoritmos de regularización en general, hay un valor para el parámetro de suavizado, de regularización, que hace máxima la eficacia de la red paesiana, ¿vale? Pero un exceso de suavizado, y esto hay que tenerlo en cuenta, un exceso de suavizado, provoca una caída rápida y muy rápida, de hecho, de la eficacia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vosotros empezáis con valores aquí de alfa muy pequeños. 0,01, por ejemplo. O 0,001, por ejemplo. Y probáis. Ahora probáis con 0,01, por ejemplo. Y probáis. Ahora probáis con 0,1. ¿Vale? Y veis que a lo mejor vais mejorando, ¿vale? Vais mejorando. Pues a lo mejor llegáis a 0,2, que os voy a decir. Y ya veis que, bueno, pues que mejoráis, pero ya no tanto, sino que ya esa más o menos se queda ahí. Y ya de pronto ponéis 0,25 y de pronto, pum, cae muchísimo la eficacia. De pronto habéis pasado ya de un umbral, o sea, habéis pasado, ya os habéis pasado de suavizado, y rápidamente cae, cae la eficacia, ¿vale? A lo mejor un 0,27 ya, pum, cae la eficacia. Ya la red de las bayesianas ya no funciona nada bien, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos que ir probando con valores y viendo, pues, si mejora, si no mejora, y acercándonos poco a poco a ese máximo, a esa maximización de eficacia. Os tengo que decir que el hecho de encontrar estos parámetros, los valores óptimos de este parámetro, es otro problema, por así decirlo, de aprendizaje. O sea, que puede ser que nosotros podemos definir un agente que se encargue de aprender cuál es el mejor parámetro para alfa. O sea, una vez que tenemos ya esta red bayesiana, ahora generamos otro algoritmo que se encargue de maximizar el valor de alfa. ¿De acuerdo? O sea, que es que a veces esto pasa. Esto pasa y, de hecho, el aprendizaje de hiperparámetros se convierte a su vez de un nuevo agente y un nuevo problema de la inteligencia artificial. O sea, que es que son como capas, ¿vale? Vamos apilando los problemas en capas y posiblemente, pues, por ahí vayan muchos los tiros a la hora de mejorar la inteligencia artificial, ¿vale? Porque incluso aquí estamos trabajando con aprendizaje supervisado, pero puede ser que incluso nos interese luego, pues, conseguir que todo esto funcione, pero con un aprendizaje no supervisado o aprendizaje por refuerzo, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que al final se está intentando mejorar todo esto, pues, tirando, pues, bueno, pues, intentando que la intervención humana sea lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Que es a lo que voy. Que, en definitiva, nosotros vamos eligiendo valores de alfa, pues, lo ideal es que ni siquiera los elegamos nosotros, sino que sea alguien, por ejemplo, una red neuronal o lo que sea, que se encargue de calcular cuál es el mejor parámetro para esa alfa, ¿de acuerdo? Nos queda por ver el suavizado de Laplace. El suavizado de Laplace, perdón, es un suavizado que se lleva utilizando muchísimos años en estadística. No es algo nuevo de la inteligencia artificial, sino que ya en la propia estadística se daba estos problemas y, entonces, bueno, pues, un matemático, Laplace, ¿vale?, que vivió hace bastante tiempo ya, bueno, pues, determinó una solución a este problema, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa este suavizado? Bueno, pues, en vez de utilizar lo que hemos utilizado antes, que es a la probabilidad que ya teníamos, le sumábamos la probabilidad a priori, que eso sería la interpolación lineal, pues, lo que estamos haciendo aquí es alterando un poco la fórmula de la frecuencia relativa, ¿vale? Si yo quito esta acá, ¿vale?, si yo quito esta acá y quito esto de aquí, lo que estoy teniendo, por así decirlo, es lo que tenía antes. Es decir, estas barras significan una cantidad, ¿vale? He mantenido esta nomenclatura, la que se ve aquí, en vez de utilizar la que yo he estado utilizando hasta ahora, porque esta nomenclatura es la que viene de las matemáticas y de la estadística, y en los libros suelen ponerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, para no chocar mucho con lo que ya hay en la literatura, ¿vale? Unas barras significan cantidad de algo, ¿vale? En este caso, la Y, recordar que es el valor que estamos nosotros pasándole por aquí, es decir, estamos calculando una probabilidad, la que sea, una probabilidad de la que sea, bueno, pues lo que estamos haciendo es la cantidad de valores que cumplen este criterio, partido por el número total, la n es el número total de valores, ¿vale? Entonces, como ya hemos visto nosotros en los últimos, bueno, en el último vídeo y en vídeos anteriores de la probabilidad, del enfoque de probabilidad, cuando estamos haciendo frecuencias relativas, lo que estamos es contando, contando lo que sea, y decimos, pues hay 8, 8 de un total de 16, pues 8 entre 16, 0,5, ¿vale? Pues eso es lo mismo que estamos haciendo aquí, es decir, esta barra Y serían los 8 y N serían los 16, ¿vale? El número total. ¿Qué es lo que hizo Laplace? ¿Qué es lo que propuso Laplace? Pues dijo, vamos a sumarle, por un lado, un parámetro K a la parte de arriba, y abajo, ¿vale? Vamos a sumarle también la K, pero multiplicado por el... Esto de aquí sería la cantidad diferente que existe de valores posibles para esta Y, es decir, estas barras, ¿vale? Sería también la cantidad, pero ya no una cantidad de Ys, ¿vale? Como hemos dicho aquí arriba, es decir, de 8 partido de 16, sino que, por ejemplo, imaginaros que de Y tenemos que fuese positivo y negativo, pues tenemos dos, ¿no? Dos valores posibles, pues son los que se pondría aquí. Desgraciadamente, desgraciadamente, muy desgraciadamente, en el mundo de estadística y en el mundo de las matemáticas, resulta que se utiliza el mismo símbolo, las barras, ¿vale? Tanto para cuando se quiere indicar un número de algo, como cuando se quiere indicar el número, en este caso, de las clases, o sea, que tiene esta variable, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, aquí, esto es un número de ejemplos que cumplen este criterio, como estaba diciendo antes. Positivos, pues positivos hay 8, ¿vale? Pues aquí significa que esto es la cantidad de Ys que sean igual a positivo, ¿vale? Y entonces son 8. Aquí no es lo mismo, no es 8, ¿vale? Aquí sería, ¿qué cantidad de valores diferentes hay dentro de la Y? Pues hay positivo y negativo, pues son 2. Pues esto es lo que simboliza esto, ¿de acuerdo? Y lo he expuesto a posta. Yo lo podría haber puesto mejor, yo podría haber utilizado otra nomenclatura, ¿vale? Podría haber utilizado otra nomenclatura, pero es que lo he puesto a posta. ¿Por qué lo he puesto a posta? Porque por desgracia es lo que os ponen en los libros. Por desgracia es lo que vais a ver en los vídeos. Porque a alguien, no sé a quién se lo ha ocurrido, ponen este tipo de nomenclatura. En algunos sitios lo corrigen, en algunos sitios os lo ponen de una manera mejor, ¿de acuerdo? Pero en algunos libros os vais a encontrar esto. Entonces, para que no caigas en el error que yo tuve y que me costó un montón de entender y hasta que no me di cuenta realmente de lo que me estaban contando, lo he puesto a posta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa, en definitiva, que nosotros lo que estamos haciendo es, a la cantidad que tenemos arriba, 8, por ejemplo, estamos sumando un parámetro K, el parámetro K lo podemos, nosotros normalizar en lo que queramos. 0, 1, normalmente suelen ser números enteros, ¿vale? Porque como estamos contando, pues no suelen ser números enteros. 1, 2, 3, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, lo que queramos, ¿vale? Entonces, le sumamos el número y abajo, pues decimos, ¿cuántas clases tenemos diferentes? 2 clases, 3 clases, 4 clases, lo que sea, lo multiplicamos por la K y se lo sumamos a la N. Eso, no voy a entrar en las propiedades matemáticas de esta función, pero lo que hace es suavizar. Suavizar, ¿vale? Si estamos hablando, si luego esto lo representamos en curvas, ¿vale? En gráficas y demás, pues se genera un suavizado, ¿vale? La curva es más suave, por así decirlo. Entonces, como no voy a entrar en ese tipo de propiedades matemáticas, simplemente os explico cómo tenéis que aplicarlo, ¿vale? Esta es la fórmula general. La probabilidad es la plasiana, ¿vale? La plasiana es porque no es una probabilidad como tal, sino que la estamos alterando, no es una frecuencia relativa pura, sino que está mezclada, ¿vale? Está alterada por un parámetro K. De hecho, aquí lo indicamos, ¿vale? Con ese parámetro K y se aplica a esta fórmula. Cuando no utilizamos, o sea, cuando no tenemos, cuando no la aplicamos suavizado, mejor dicho, la K valdría 0. Si la K valdría 0, pues entonces aquí sería esto más 0 y esto sería sumado a 0 por algo, 0 por algo es 0, entonces tendríamos esto. Y esto es la frecuencia relativa de toda vida. Cantidad de algo dividido por la cantidad total, ¿vale? Entonces, la probabilidad que hemos visto hasta ahora, pues sería la plasiana 0, ¿de acuerdo? La que más se suele utilizar, aunque parezca mentira, la que más se suele utilizar, por lo menos en estadística, es la plasiana 1, ¿vale? Si para 1 ya funcionan las cosas, pues no siguen subiendo. El problema es que en la inteligencia artificial, ya lo he dicho antes, lo que tenemos que calcular es cuál es el valor de K que mejor se ajusta, que mejor, que maximiza el rendimiento, la eficacia de nuestro, de nuestra relativa de share. Entonces tendríamos que ir probando. Yo os recomiendo que probéis primero con 0, luego con 1, luego con 2, luego con... Hasta que veáis que la eficacia empieza a caer. Cuando empieza a caer la eficacia, pues ahí cortáis, ¿vale? Y os quedáis con ese valor, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues es un parámetro más que meteréis dentro de vuestro algoritmo, ¿vale? Pero ya lo habéis aprendido, entonces ya lo tendréis que volverlo a calcular, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si tenemos la laplaciana 1, lo que hacemos es que sumamos 1, en vez de aquí el K, pues sumamos 1, y aquí, bueno, pues K por esto sería esto solamente. Y hay que tener en cuenta lo que os he dicho antes. Esto es la cantidad de ejemplos, esto es la cantidad de clases, ¿vale? Asociada a ese parámetro. Entonces, si, por ejemplo, tuviéramos dos valores posibles, positivo o negativo, esto sería CN más 2, y aquí, pues, puede ser que si N es 1000, por ejemplo, y aquí hemos contado 343, pues 343 más 1, 344, dividido por 1000 más 2, pues 1002. Entonces, 344 entre 1002, pues era lo que sea, y eso sería la probabilidad laplaciana 1, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo que tenemos que hacer nosotros, como he dicho, es ir probando diferentes K, ¿vale? Y una vez lleguemos a un valor de K que empiece a provocar una caída en la eficacia, ¿vale? grande, pues ya ahí paramos. Y entonces, nos quedamos con el valor de K que sea más óptimo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cuando se utiliza la probabilidad, porque aquí, pues, simplemente he puesto una Y, ¿vale? En general, porque normalmente ya sabes que en matemáticas se utiliza la X, la Y, no sé qué. Bueno, pues he puesto una Y en general, ¿vale? Pero ocurre que cuando aquí lo que estamos trabajando es con probabilidades condicionales, pues suele pasar que no funciona tan bien como se esperaba el suavizado, ¿vale? Se ha comprobado que después de una serie de investigadores hacer un montón de pruebas se han dado cuenta que con las probabilidades condicionales y ya os cuenta, aquí trabajamos con muchas probabilidades condicionales prácticamente con todas sus probabilidades condicionales pues el suavizado no funciona del todo bien, ¿vale? Entonces, como alternativa se suele usar más la interpolación lineal, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que la interpolación lineal se suele utilizar mucho más en la primera diapositiva lo he puesto pero no lo he comentado se suele utilizar mucho cuando, por ejemplo, también tenemos que de una clase hay mucho y de otra clase o de otras clases hay poco Por ejemplo, os pongo un ejemplo El correo Vosotros a lo mejor resulta que recibís 100 correos que son legítimos, ¿vale? Y luego recibís 3 o 4 que son spam Bueno, pues una clase La clase negativa De spam negativo Son correos buenos Son 100 La clase positiva Spam positivo Son 3 Entonces, hay mucha diferencia entre uno y otro Ahí se suele utilizar más la interpolación Lineal Que el suavizado ¿De acuerdo? También puede pasar lo contrario Que resulta que recibéis 4 o 5 correos buenos Y 100 malos 100 de spam Pues también, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se suele utilizar más en Laplace? Cuando tenemos 50% 50% 40% 60% Cosas así Es decir que Cuando las clases Siendo binarias O de otro tipo Son más equiprobables, ¿no? O sea, están más Más cercanas unas a otras Entonces De esa forma Sí se utiliza más el suavizado Ahora sí tenéis que tener en cuenta Que Lo que nos dicen los investigadores Es que Bueno El suavizado No funciona del todo bien Con las probabilidades condicionales O no tan bien como se desearía Entonces tenéis que tener cuidado Y si veis que A pesar de que Habéis probado con diferentes CAS No termináis de obtener los resultados Que esperabais Bueno, pues Se os recomienda En vez de utilizar Laplace Cambiaros a interpolación lineal Y de esa forma Probar Si obtenéis mejores resultados Os quedáis con interpolación lineal ¿De acuerdo? Para terminar con la parte teórica Y ya, bueno Pues lo que nos quedaría Sería el siguiente vídeo Una parte un poco más práctica Voy a intentar hacer un vídeo Lo más o menos posible Con un ejemplo Como decía De correo Analizar el correo Si es spam Si no es spam Para ver un poco Todo lo que hemos visto Bueno, pues Con un ejemplo más real Para ver de esa forma Cómo se aplica En un ejemplo más real Bueno, pues Para terminar Como digo Vamos a hacer un pequeño análisis ¿Vale? Un resumen De lo que sería Ventajas y desventajas De este De este algoritmo ¿De acuerdo? Naipayess Como he dicho Su objetivo La motivación Era hacer El algoritmo más sencillo Que se aplicara a probabilidad El algoritmo más sencillo Dentro de las redes bayesianas Pero que nos permitiría Clasificar con una eficacia Bastante buena ¿De acuerdo? En el que luego En el mundo real Ya estamos hablando Del problema del mundo real Fuese útil Básicamente ¿Vale? La realidad Después de un montón de años Es que se ha demostrado Que es bastante útil Y de hecho Yo os puedo asegurar Que detrás Del filtrado De Por ejemplo Correo spam De muchos oídos de correo Y de vuestros programas de correo Os puedo asegurar Que hay filtros Basados en redes bayesianas Eso seguro Basados en Naipayess O algoritmos Que son variantes De Naipayess ¿De acuerdo? Seguro Porque Ha tenido una eficacia Bastante alta En este sentido Para mejorar esto Nada más que se puede mejorar Con redes neuronales ¿Vale? Ya con algoritmos Que es de deep learning De redes neuronales Se puede mejorar Pero Cualquier otro algoritmo Son algoritmos Más complejos Y no han demostrado Un aumento De la eficacia Significativo Con respecto A Naipayess Entonces Como digo Es un algoritmo Muy interesante Igual que pasa Con el aprendizaje Por refuerzo Yo os recomendaría Que le echarais Pues un buen vistazo Y probase bastante Porque tanto Aprendizaje por refuerzo Como Naipayess Se utilizan bastante Igual que los árboles de decisión Que vamos a ver A continuación Después De Naipayess Son tres algoritmos Que se han utilizado bastante Por eso He querido Bueno Pues poner los primeros ¿De acuerdo? Luego ya veremos Otros algoritmos De lógica y demás Que bueno Pues que son Se han utilizado menos ¿De acuerdo? O mejor dicho Se han utilizado muchísimo Pero ya se utilizan menos ¿Vale? Entonces Primer análisis Siempre los costes Hay que tenerlos en cuenta Os dije en los vídeos De aprendizaje De introducción al aprendizaje Que aquí los costes Tienen una importancia Tremenda Resumen O sea decir Os puedo asegurar O sea en marcarlo Si tiene un coste exponencial No se usa De hecho En su día Se usaron Porque no había alternativas O sea si es un algoritmo Digo Este algoritmo Tiene coste exponencial Meteros en la cabeza Que ese algoritmo Ya hoy en día No se usa Porque se usó en su día Porque no había otra cosa Pero ya al día de hoy No se usa Y lo digo Porque en el futuro Veremos algoritmos Veremos algoritmos Sobre todo algunos de lógica Que tienen costes exponenciales Y que como digo Ya pues han caído En desusos Precisamente por eso Entonces Todos los algoritmos Todos estos algoritmos De aprendizaje Tenemos que buscar Que tengan un coste lineal O polinómico Y en este caso Pues lo tienen ¿De acuerdo? La IBAJES Tiene un coste O lineal O polinómico Dependiendo del tipo De problema ¿De acuerdo? De como lo implementemos Y bastante cosas ¿Vale? Ventajas Fácil de programar ¿Vale? Tiene una base Matemática Estadística Muy formal Y muy consolidada Con lo que Bueno Pues le da una Una solidez Muy fuerte ¿Vale? Y permite El tratamiento De incertidumbre Que no es ninguna tontería Porque hay algoritmos Que bueno Pues que son también sencillos Fácil de programar Y demás Pero que no permiten El tratamiento de incertidumbre ¿Vale? Entonces Este sí permite El tratamiento de incertidumbre Y además Permite Lo que se llama ruido Es decir Si los datos Tienen mucho ruido Que son datos Que por lo que sea A la hora de obtener los datos Los aparatos que utilizamos No son del todo precisos O se producen errores O lo que sea Bueno Pues admite Que bueno Los datos pueden tener Mucho ruido Que da igual Porque en definitiva Como se basan en la estadística Bueno Pues Ese ruido queda Muy suavizado Queda muy Muy limitado Y no suele afectar Apenas A los resultados finales ¿De acuerdo? ¿Qué desventajas Tiene? Pues que Es demasiado simple Entonces Por eso Por ejemplo Cuando ya tenemos que Trabajar Con Con el tiempo Por ejemplo Con redes Valles en las dinámicas ¿Vale? Pues cuando ya tenemos El tiempo ¿Vale? Pues la cosa Se pone Se pone Bastante peleaguda ¿Vale? Porque estamos hablando De que Neyvallés Es algo que Hace que las cosas Bueno pues Pueden cambiar A lo largo del tiempo Sí Porque los ejemplos Pueden ir cambiando Por ejemplo El cierto antispam ¿No? Pues puede ser Que con el tiempo Vayamos recibiendo Cada vez menos Correo spam En fin O haya Picos O bajadas De gente Que lanza Correo spam Pero en definitiva No está Muy preparado Para el tratamiento Como digo Dinámico ¿No? Del paso del tiempo Y demás Para ese tipo De problemas Pues lo que tenemos Que hacer es ampliar Los modelos ocultos De Markov Para utilizar Otro algoritmo Que se llama Algoritmo EM Expectation Maximization Expectación Maximización ¿De acuerdo? Ya lo veremos Más adelante Entonces digo Es demasiado simple Con lo que es Para ciertos problemas No para todo el mundo Y tener en cuenta Siempre Muy presente Esa condición De independencia Condicional total Que lo Bueno Como decíamos En el mundo real Ha funcionado Bastante bien Pero es un Conveniente Es una desventaja Porque estamos Suponiendo algo Que en el mundo real La mayoría de las veces La inmensa mayoría de las veces No existe ¿De acuerdo? ¿Cuál es el uso típico? Ya lo he dicho Y es el ejemplo Que voy a poner Los filtros anti-spam Es un ejemplo muy típico Se puede utilizar Para muchas más cosas No solamente para esto Pero es un A día de hoy Cuando buscáis Este tipo de algoritmos Os puedo decir Que el 99% de las veces Os van a poner como ejemplo El filtro anti-spam ¿Vale? Entonces bueno Yo también lo voy a poner Porque está muy consolidado Y para que así de esa forma Lo podáis comparar Con otros vídeos que veáis O con otros libros que leáis ¿De acuerdo? De este algoritmo Ya lo que nos queda ver Es un ejemplo Y lo veremos en el vídeo siguiente ¿De acuerdo? Una vez que terminemos Con 9-by-yes Pasaremos A los sobre decisión Como decía No tengo claro todavía Si voy a incluir El árbol de regresión Porque como digo La regresión Es algo que Hay que entenderlo Tiene una base matemática Y entonces No sé si hasta qué punto O vais a llegar A enterar o no Encima el algoritmo Tiene un montón De pseudocódigo Bastante largo Quizá lo deje Para más adelante ¿De acuerdo? Cuando ya hemos visto Ya la regresión Entraremos en matemáticas Intentaré explicar Lo mejor posible Las matemáticas Que hay detrás De la regresión Y de esa forma Luego pues Lo que haremos Es una ampliación De los árboles De decisión Para tratar Con datos continuos Y entonces Tendremos árboles De regresión ¿De acuerdo? Entonces posiblemente Después de este Veamos los árboles De decisión Y a continuación El algoritmo EM De expectation Maximization Y eso van a ser Los algoritmos Que vamos a ver Dentro del mundo De lo que Las redes bayesianas Y lo que sería Las Bueno pues La parte De enfoque Probabilístico ¿De acuerdo? Pasado eso Pues lo más seguro Es que vayamos Al enfoque de lógica Que sería el que nos quedaría Para ver He elegido Tres algoritmos Los tres algoritmos Que elegí al principio Que comenté En los primeros vídeos Son los tres Que vamos a ver Me planteé Si incluir alguno más Y al final He decidido que no Principalmente Porque es un enfoque Que a día de hoy Está un poco parado Y entonces Prefiero enseñaros Los tres algoritmos Típicos Que en su día Se utilizaron muchísimo Y que a día de hoy Ya se utilizan menos Pero que son Han sido la base De otros algoritmos Bueno pues Que son Un poquito mejor Pero que aún así No terminan De poder competir Con otros algoritmos De aprendizaje Entonces Si tenéis interés Pues una vez que aprendáis Esos tres Pues ya podréis Investigar por vuestra cuenta ¿De acuerdo? A partir de ahí A partir de ahí A partir de ahí Es muy probable Que entremos En una fase Ya de No tanto De lo que sería Integra artificial Sino de explicar Ciertas matemáticas Para los que habéis Están preguntando Temas de Matemáticas Me está planteando Si hacer un vídeo Cortito Explicando Cuáles son las matemáticas Que deberíais de aprender Todavía me lo estoy pensando Quizá a lo mejor Lo suba Pero por lo menos Para los que habéis llegado Hasta aquí está el final del vídeo Y estáis viendo el final del vídeo ¿Vale? Os diré Esto es un poquito regalo Para los que veis Los vídeos completos Y no veis nada más Que los capsules Que os interesa Que luego las estadísticas Lo chiva todo Pues os diré Que lo interesante Es decir Si tenéis que aprender Si queréis adentraros En el mundo de las matemáticas Lo que os recomiendo Sobre todo Encarecidamente Es que estudiéis Álgebra lineal En especial Las matrices ¿De acuerdo? ¿Qué es una matriz? ¿Cómo se trabaja con ellas? ¿Cómo se suma? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica Por un número real? ¿Cómo se multiplican Matrices entre ellas? Ese tipo de cosas Son lo que Deberíais de tener muy claras Luego ya podéis ampliarlo Un poco con los determinantes Por ejemplo O incluso Podéis incluso ampliarlo Mucho más Y iros a ver cosas Como lo que son Pues no sé Por ejemplo Congruencias Semejanzas Autovadores Autovectores O incluso tensores Y demás Ya eso son cosas Que bueno Pues dentro del álgebra Que es bueno aprenderlo Pero Por lo menos para empezar Yo creo que Matrices Es lo más básico Lo otro Que os recomiendo Pues lo que os he dicho siempre En el curso Lo tenéis Probabilidad Y estadística Probabilidad Creo que os he dado Todo lo que necesitáis Para manejar Bueno Pues inteligencia artificial Al nivel que estamos dando En el curso este ¿De acuerdo? Si queréis ya Ir un poquito más allá Pues bueno Pues a lo mejor Tenéis que estudiar Un poquito más Sobre probabilidades Y demás Pero yo creo que he dado Bastante cosas Sobre la probabilidad Y bueno Pues os puede servir Como base Para adentraros Dentro de este mundo ¿De acuerdo? Estadística He dado unas pinceladas ¿De acuerdo? O sea Sí que he explicado La media La varianza Para valores continuos Para valores discretos Hemos visto incluso Para varias variables Hemos visto por ejemplo Covarianza Hemos visto Bueno pues cosas así ¿Vale? Correlaciones Y demás Pero por encima Entonces Si queréis avanzar Os recomiendo Que sigáis estudiando Estadística Estadística es un mundo Muy interesante Se utiliza Dentro de la inteligencia artificial Muchísimo ¿De acuerdo? Muchísimo Y entonces Pues ese es otro mundo Que deberíais de Tener en cuenta Siguiente Cálculo Dentro del cálculo Tenéis que tener muy claro Sucesiones Límites Derivadas Integrales Eso Lo tenéis que manejar Eso no quiere decir Que sepáis hacer Todas las integrales La integral de la raíz cuadrada Y tal No, no es eso Sino por lo menos Entender Qué significa una integral ¿Vale? Entender qué significa Una derivada Que la pendiente Que es una pendiente Y tal Que es La cantidad De variación Todo eso Lo tenéis que tener Lo que es un gradiente Por ejemplo Todo eso Lo tenéis que Tener muy claro ¿Vale? Porque si tenéis claro eso Muchos de los algoritmos Que vamos a ver De aquí en adelante Lo vais a ver Mucho más claro Y no solo eso Sino que por ejemplo Para las redes Perdón Para las redes neuronales Las redes neuronales Es que Para poderlas entender bien Para poder entender bien La regresión Para poder entender bien Muchos de los algoritmos Que vamos a ver luego A continuación Es que se va a necesitar Entonces Dentro del cálculo Creo que Ya O sea Deberíais de saber Qué significado real Tiene Lo que es un límite ¿Vale? Por lo menos Tener en cuenta De que si tenéis una función Además tenéis una asíntota Y demás Qué significa en sí El que una función Tienda a un límite ¿Vale? Qué significa una derivada Para qué se usan Cuando tú haces una derivada De iguales a cero Para obtener los puntos críticos Esos puntos críticos Pueden ser máximos Mínimos Puntos de inflexión Se hace una segunda derivada Para ver si son Si son negativos Son máximos Si son positivos Son mínimos Todo eso Si son cero Son puntos de inflexión Todo eso lo tenéis que tener muy claro Porque luego Cuando tengamos Múltiples variables Que ya entremos en el cálculo Multivariable Pues ahí vais a tener Cosas mucho más complejas O sea Vais a tener Jacobianos Vais a tener Gesianas Que son unas matrices ¿Vale? En las cuales ya Calculamos derivadas parciales Ese tipo de cosas Son las que tenéis que empezar A estudiar Y haceros Una idea No solamente De hacer los cálculos Porque yo sé que En muchos libros de matemáticas Lo único que pones Sino intentar averiguar Investigar Qué es lo que significa Yo voy a hacer un esfuerzo Por intentar Todas esas matemáticas Traerlas poco a poco Al canal Para que De esa forma Os pueda ayudar Poco a poco En el tema este De la inteligencia artificial No soy bueno Explicando matemáticas Me cuesta muchísimo Porque no soy O sea Ya me cuesta explicar La inteligencia artificial Las matemáticas Me cuesta muchísimo más Así que espero que por lo menos Con eso Se pueda conseguir algo Una vez que veamos Esos vídeos De matemáticas Pues ya nos adentraremos Dentro de lo que serían Otros algoritmos Como digo De regresión Máquinas, vectores, soporte Etcétera Que necesitan De esas matemáticas Para poderse explicar ¿De acuerdo? Y por último ya Pues nos adentraremos En el mundo más complejo Dentro de la inteligencia artificial Y el aprendizaje Que es Las redes neuronales ¿De acuerdo? Que necesitan De todas estas matemáticas Y de todos estos conocimientos Entonces Por lo menos En matemáticas Recordad Álgebra lineal Matrices Y determinantes Los tenéis que conocer Si conocéis Lo que es un autovalor Lo que es un autovector Lo que es un Una matriz semejante Congruente y demás Perfecto Incluso si os metéis En tensores Pues muchísimo mejor ¿Vale? Probabilidades Las tenéis que manejar Pero vamos Como manejáis los dedos De las manos Vamos Probabilidades Estadística Hombre No os digo que os convertáis En estadistas Vamos Expertos Pero vamos Por lo menos Lo que es la media La varianza La debilidad de estándar Lo que es un Lo que es una función gaussiana Una función beta Función g cuadrado O sea, perdón Distribución gaussiana Distribución beta Distribución g cuadrado Lo que es O sea, diferentes tipos De distribuciones que existen Por ejemplo Lo que es una matriz De covarianza Lo que es una correlación Todo eso Por lo menos eso Tenéis que saberlo Tenéis que saber A lo que se están refiriendo Cuando hablan de eso ¿Vale? Luego de cálculo Como os digo Límites Subas Sucesiones Límites Derivadas E integrales Eso por lo menos Eso por lo menos O sea Luego de todo lo demás De cálculo que sepáis Pues mejor Lo que es un logaritmo Por ejemplo Lo que hemos visto en este vídeo Logaritmo y demás Muchísimo mejor ¿Vale? Y de ahí para adelante Bueno, pues Algoritmia Complejidad Costes Eso, bueno Por supuesto Que deberíais de empezar A manejarlo Porque es que si no O sea Vais a tener un problema Como os queráis adentrar dentro O sea Como queréis competir Con otros grupos O sea Es que es así Es decir Si vosotros queréis tener un algoritmo Que luego a futuro Compita con otros grupos O sea Tenéis que tener gente Que sepa de estos temas ¿Vale? Y luego ya el resto de matemáticas Bueno, pues Ya todo lo que aprendáis Pues mejor Teoría de números Todo lo que aprendáis Pues mejor que mejor Y bueno, no me enrollo más Me gusta que participéis Y colaboréis Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo A ver si me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Suscribiros al canal Porque de esa forma Pues os van llegando Las notificaciones de los vídeos Y demás Y ahí me ayuda con las estadísticas Y si tenéis cualquier comentario O cualquier duda O lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Y os contesto Lo antes posible ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Gracias!